¿Quién sabe lo que pasará mañana? E incluso dentro de un segundo, ¿Quién puede imaginar qué pasará? ¿Quién puede predecir en este mundo cómo puedes saber lo que te puede pasar? ¿Cómo llegar a saber lo que suceda? No puedes ni prevenir el instante, es imposible saber lo que te llega por delante. ¿Quién puede decir futuro? ¿Quién puede decir que mañana será mejor? Si ni siquiera puedes estar seguro de que esta noche te pueda pasar lo peor. Lo mejor es no pensar en mañana, vivir el hoy desde que abres la ventana. Lo mejor es agotar el presente, un segundo del presente es más largo que un incierto. Mañana no me preocupa el futuro, el futuro no es seguro, yo vivo siempre lo reciente. El futuro es mi presente, lo digo el futuro es mi presente. El futuro es mi presente, lo digo el futuro es mi presente. No puedes ni prevenir el instante, es imposible saber lo que te llega por delante. ¿Quién puede decir que mañana será mejor si ni siquiera puedes estar seguro de que esta noche te pueda pasar lo peor? Lo mejor es no pensar en mañana, vivir el hoy desde que abres la ventana. Lo mejor es agotar el presente, un segundo del presente es más largo que un incierto. Mañana no me preocupa el futuro, mañana no me preocupa el futuro, el futuro no es seguro, yo vivo siempre lo reciente. El futuro es mi presente, el futuro es mi presente. ¿Quién sabe lo que pasará? No me preocupa el futuro, no, el futuro no es seguro, yo vivo siempre lo reciente. El futuro es mi presente, repito, el futuro es mi presente. ¿Quién sabe lo que pasará mañana?